Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Beltrán y este es un resumen de información de nuestra iglesia. La parroquia de Santiago Apóstol de Jutepec llevará a cabo su fiesta patronal con un recorrido en vehículo con la imagen peregrina por las principales calles del centro de Jutepec. Será este 24 de julio a partir de las 8 de la noche y al día siguiente, el 25 de julio a las 5 de la mañana, tendrán las mañanitas, a las 12 del día la misa solemne y a las 5 de la tarde, un recorrido con la imagen de Santiago Apóstol. Este sábado se compartió el especial santoral con el padre Tomás Toral, en donde nos habló sobre Jesús, quien es maestro sabio. El día de ayer, nuestro obispo Monseñor Ramón Castro Castro celebró la primera eucaristía en un autocinema con las medidas sanitarias exigidas. Se seguirá ofreciendo este servicio cada domingo hasta que se termine la emergencia sanitaria. Ante el gran incendio ocurrido en CIVAC, nuestro obispo ofrece su oración y su solidaridad a los trabajadores y a las familias afectadas y agradece también a los cuerpos de emergencia. El día sábado comenzó el retiro de la avanzada 2020 de la renovación carismática católica a través de sus redes sociales. La parroquia Asunción de María de Tejalpa nos compartió el tema La Hispanidad con el padre Israel Tapia a través de su página de Facebook. La parroquia de San Pedro de Verona Mártir llevó a cabo este sábado el peregrinar solidario en las principales calles de su comunidad con el padre Héctor Campuzano. La parroquia de la Santa Cruz de la Colonia 3 de Mayo comparte su programa Hora de la Fe en donde nos hablaron sobre la vocación de Santiago Apóstol. La diócesis de Palmares en Brasil comunicó la muerte de su obispo Monseñor Enrique Soares de Costa que se encontraba internado a causa de COVID-19. Que en paz descanse. El padre Edgar Olvera Mavil invita al verano Caritas Virtual 2020 a través de Zoom que inicia el día de mañana 21 de julio a partir de las 10 de la mañana. Reconstruyen la Catedral Maronita de Alepo en Siria destruidas por yihadistas. La conferencia del Episcopado Mexicano invita a su programa especial número 3 de Diálogos por la Esperanza el día de hoy a partir de las 8 de la noche. Y por último les comparto que a partir de esta semana, a partir de hoy, nuestra sección de Iglesia Caminando solo saldrá los lunes y los viernes a la misma hora a partir de las 3 de la tarde por las cuentas de la diócesis de Cuernavaca. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Daniel Beltrán. Recuerden que los enlaces están en la descripción de este video. Esto fue Iglesia Caminando. Dios los bendiga.